El ayuntamiento de Monclova inició la etapa del centro histórico de la zona centro, empezando con los trabajos de subterranización que será desde la calle Aldama hasta la calle Venustiano Carranza, es lo que informó Lucy Garza, directora del centro histórico. A través de la obra del centro histórico se busca impulsar el turismo de la ciudad, por lo que en dicha obra se trabajará en diferentes etapas, entre ellas en la subterranización del cableado de teléfono y electricidad. Esa es la primera etapa ya de la que se va a estar trabajando. Vienen ahorita ya las cableras, bueno, sobre todo CFE, Telmex y Cimas, para estar viendo la parte de la subterranización y vienen a checarlo precisamente ya en físico, dónde se va a hacer cada bajada de post, dónde va a haber. ¿Para iniciar cuándo? Ahorita tentativamente es una fecha, yo creo que es para la próxima semana. Sí, ya nada más está faltando la última firma del contratista. Nada más vamos a estar esperando. Lo que es inversión, partes técnicas, fichas técnicas, todo esto lo tiene ya, que esto ya entra a obra, ya todo lo que sobra ya se va a encargar del ingeniero. ¿Cuántas calles va o cuántas cuadras? Hasta la Aldama, estamos hablando que es una, dos, tres, cinco cuadras, pero es hasta la calle Aldama. Desde la Aldama iba a terminar acá en Venustiano Carranza porque viene de bajada, es la caída que trae natural, entonces va a empezar desde allá y va a terminar acá en Venustiano Carranza. Para Zócalo Monclova, Denise Chávez. Pues ahí tiene ya, esto se venía trabajando desde el inicio de la administración en el proyecto arquitectónico de lo que será el centro histórico que se divide en varias etapas y pues hoy está dando a conocer Luz y Garza que pues ya se cuenta con el recurso para lo que será la primera etapa que será ahí en los alrededores de la plaza principal. Oye Silvia, este proyecto es para meter la luz por abajo, perdón, los cables de energía eléctrica, telefónicos y todo lo demás, ¿no? Sí, es la primera etapa pues ahí principalmente alrededor de la plaza principal es donde se haría la subterranización del cableado de Telmex, de Comisión Federal de Electricidad y pues la idea es que se vea ahí más despejado en el primer cuadro de la ciudad. Ojalá y se ponga bonito ahí el primer cuadro.